La verdad de Washington, el senador republicano de Kentucky, Ron Paul, se interpuso a la aprobación de una medida bipartidista que busca permitir el envío inmediato de 40.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania para que continúe haciendo frente a la invasión rusa. Pyongyang, el régimen de Corea del Norte, formalmente confirmó las primeras muertes en su país a causa del COVID-19 en lo que va corrido de la pandemia. Pyongyang informó que el virus se ha estado propagando de manera explosiva en los últimos días en su territorio, registrándose por lo menos 350.000 nuevos contagios. Expertos creen que la población del país asiático no ha recibido aún vacunas contra el virus. San Juana, por lo menos 11 personas perdieron la vida y 31 más han sido rescatadas después de que una embarcación cargada con emigrantes sobrara en las aguas cercanas a Puerto Rico. Moscú, una corte rusa, extendió hasta el próximo 18 de junio a la detención de la basquetbolista olímpica estadounidense Brittany Greiner, quien fue acusada por cargos de tráfico de drogas después de que fuera hallado aceite de cannabis en su equipaje, lo cual tiene pena de prisión de hasta 10 años en ese país. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, confirmó el fallecimiento el pasado viernes de su presidente el Sheikh el Khalifa Bin Zayed Al-Nayan, que era mandatario también del Emirato de Abu Dhabi. Washington, por lo menos 10 personas perdieron la vida y más de 3 resultaron heridas en un tiroteo en un supermercado de Buffalo, Nueva York. Un hombre que habría publicado un supuesto comunicado en redes sobre el ataque y que había recibido una evaluación psicológica de su escuela secundaria por haber hecho amenazas, se encuentra bajo custodia. Al parecer, el ataque habría estado motivado por odio racial, según informaron investigadores. El avil fuerte enfrentamiento se presentaron entre las personas que asistieron al funeral de la periodista palestinoamericana Shiren Abu Akleh y la policía de Israel, que fue filmada golpeando con bastones a varias personas en el este de Jerusalén. Las autoridades afirmaron haber reaccionado después de que algunas personas estuvieran cantando himnos con incentivos nacionalistas. En la hora de la verdad, Nueva York, el pasado viernes Wall Street registró una fuerte jornada al alza. El Dow Jones subió en un 1.47%, el Nasdaq en un 3.82% y el Standard & Poor's en 2.39 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brent se cotizó en 111 dólares con 19 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 110 dólares con 16 centavos. De igual manera, continúa el colapso a nivel global de las principales criptomonedas. ¿Quién fue el director del Programa Mundial de Alimentos? David Barcelli advirtió que millones de personas morirán a nivel global si no se reabren pronto los puertos de Ucrania sobre el Mar Negro, desbloqueando la exportación de productos como maíz, trigo y cebada en Ucrania hacia el mundo. Ciudad del Vaticano, el segundo al mando de la Santa Sede, el secretario de Estado Cardenal Pietro Parolin afirmó que suministrarle armas a Ucrania para ayudarlo a defenderse contra la agresión rusa es moralmente legítimo bajo ciertas circunstancias, citando la antigua posición de la Iglesia Católica sobre la guerra justa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió en la capital ucraniana el fin de semana una delegación del Congreso de los Estados Unidos, encabezado por el líder de minorías Mitch Moknell. Zelensky agregó que la visita envía una fuerte señal de apoyo bipartidista a Ucrania de parte del Congreso y del pueblo americano. Los jefes de tropas de Ucrania destruyeron un puente en la región de Donbass por el que tropas rusas intentaban cruzar, generando varias bajas en la columna armada, mientras que otro de los buques de guerra más nuevos de Rusia fue incendiado en el Mar Negro. Por otro lado, tropas de Ucrania repitieron a los rusos, expulsándolos de Kharkov, la segunda ciudad de mayor tamaño del país. Washington, el multimillonario Elon Musk, anunció que su acuerdo para adquirir la red social de Twitter se encuentra actualmente suspendido, esperando obtener información adicional sobre las cuentas falsas y de spam. De acuerdo con la compañía, el estimativo es que menos del 5% de los usuarios diarios activos monetizables correspondan a cuentas falsas o de spam. Nueva Delhi, el gobierno de la India probó exportar trigo después de que la fuerte ola de calor que golpea su territorio hubiese afectado a los cultivos, generando una fuerte alza a los precios domésticos del grado. Gracias por ver el video.